La misma noche que me aborca, me hace a bien por el acero que me hace un par. Te imaginabas que si la venía, no me seguirás como tu mamá. Te imaginabas que si la venía, no me seguirás como tu mamá. Un alfa, el chico padre. Las pencas nuevas y el barrio de la guerra, que no hay que dar por vuestros hombres. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Tranquila, azúcar, azúcar para ti. Y eso ya no, ya no va por algún momento a tu mamá. Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar. Y eso hay gordo, que eso es lobo, que también soy un anual. Y a la dona me parece, ya no le van para andar. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Mami, mami, yo te vengo a decir la sanidad que tú querías oír. Mami, mami, yo te vengo a decir la sanidad que tú querías oír. Mami, mami, yo te vengo a decir la sanidad que tú querías oír. Mami, mami, yo te vengo a decir la sanidad que tú querías oír. ¡Bum, bum! ¡Se acabó! Mami, mami, yo te vengo a decir la sanidad que tú querías oír. Mami, mami, yo te vengo a decir la sanidad que tú querías oír. Mami, mami, yo te vengo a decir la sanidad que tú querías oír. ¡Mama, no puedo creerla! No puedo creerla. No puedo creerla. No puedo creerla. No puedo creerla. ¡Ja, ja, ja, ja!... ¡Ja, Ja, 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 ja!... ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Sérgio Balador! ¡Llego, llegó la sexy balador! ¡Oh! ¡Ya llegó Sérgio Balador! ¡De San Antonio hasta esta Brownsville, Texas! ¡Ya llegó Sérgio Balador! ¡Bailar jamás y le gusta más! ¡Ya llegó Sérgio Balador! ¡Ya se ha muy barato! ¡Ya llegó Sérgio Balador! Ese balador que tiene corazones, enamorado pero diamante Ese copo al que viene usted, me la barba lo arranco yo Ese copo al que viene usted, me la barba lo arranco yo Que sí, que sí, que no hay que no, ese copo rayado lo quiero yo Anoche pasé por tu casal, me dijeron que estaba mal A noche pasea por tu casa Me dijeron que se va a pasar Que si, que si, que no, que no Ese codo rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese codo rayado lo quiero a Dios 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 Negrita de mis pasares Porce va ведolando Negrita de mis pasares Porce va ведolando a todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.